Gracias, señor legislador. Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Cuesta. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, señor presidente. Y también me gusta verlo sentado ahí. Bueno, en el nombre asambleísta, tengo la obligación de generar una opinión y dar aportes sobre múltiples temas. Pero justamente este tema es un tema que beneficia no solamente a los ecuatorianos. Estamos hablando de un beneficio a la humanidad, a todo el mundo. Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el hombre en el siglo XXI es el cambio climático. Y eso todos lo sabemos es innegable. La producción de bienes y servicios con menor cantidad de energía pueden cumplir simultáneamente objetivos de políticas energéticas y sobre todo de políticas climáticas, amigables con el medio ambiente. Es una obligación de esta generación cuidar nuestro planeta. Por eso creo que esta ley es tan importante, no solamente para el país. La energía es uno de los elementos claves en el desarrollo de la sociedad actual y constituye un factor fundamental para la competitividad. Y es por eso que urge armonizar nuestras estructuras con métodos de eficiencia energética y las energías renovables que ya se utilizan en otros países del mundo. Un programa de eficiencia energética se define como un conjunto de acciones estructuradas que permiten determinar y aprovechar el potencial de ahorro de energía, ya sea en el hogar, en el trabajo o de manera general en todo un país. Algunos datos que nos brindó la academia que nos visitó en la mesa de la comisión respecto a los beneficios de la eficiencia energética en las dimensiones de gobierno, industria, universidad y sociedad son los que voy a decir a continuación. Por ejemplo, a nivel de gobierno, los procesos de eficiencia reducen el consumo de energía, disminuyen el costo de operación y por supuesto se reduce el margen de subsidios, importantísimo. A nivel de industria, implica acceder a conocimientos y herramientas que les ayuden a reducir costos y ser más competitivos. Integrada en la educación superior, y esto es clave, la eficiencia energética crea profesionales con más habilidades para el desarrollo eficiente y la auditoría capaces de disponer procesos amigables con el medio ambiente. Para la sociedad, trabajar juntos por un mundo mejor sin perder el confort de todos los ciudadanos. El proyecto incluye importantes figuras como la de la auditoría energética de cumplimiento, misma que será realizada por un tercero para comprobar la optimización de la gestión energética, proponiendo de manera clara aspectos mejorables y realizables en materia de ahorro. Justamente en ese tema, plantearé al presidente de la comisión y a los demás miembros de la comisión, la revisión exhaustiva de la figura del Sistema Nacional de Eficiencia Energética y la del comité. Si una sola puede realizar ambas, ¿para qué duplicar? ¿Para qué tener dos organismos y crear confusión? Preferiblemente que una pueda realizar todas las revisiones exhaustivas que hay que hacer respecto a la figura justamente de eficiencia energética. Pensemos, compañeros, en grande y creamos que la construcción inmobiliaria eficiente sí es posible en el Ecuador, sí es posible en otros países, ¿por qué no? Hemos tenido a los bambuceros, representantes de bambuceros, también en nuestra comisión. ¿Por qué no también incluirlos en esto? Diseños que aprovechen la luz solar, electrodomésticos de alta eficiencia energética para conservar la energía operativa del edificio, tecnologías integradas de energía renovable y con mantenimientos en su vida útil que sean respetuosos con el ambiente. Todo esto sin comprometer la comodidad y el confort de quienes habiten en esas propiedades. No lo confundamos con lujo, confundámoslo con bienestar y con ser amable con el medioambiente, con cuidar nuestro planeta, nuestro territorio. Los altos precios, el cambio en las dinámicas de trabajo durante el proceso de edificación, la falta de conocimiento y nociones sobre este tipo de construcciones, así como la influencia de este modelo en la casación de inmuebles, son algunos de los desafíos que todavía están en procesos de resolución. Políticas y leyes europeas, de avanzada por supuesto, tienen en sus ordenamientos legales códigos y normas técnicas para la construcción amable con el ambiente, con innovaciones eficientes que no deben pensarse como lujos, sino como unas necesidades y una necesidad imperante porque el planeta está en riesgo. Los parámetros y la investigación van desde un sistema de ejecución, obviamente esta ejecución dependerá de los gobiernos autónomos descentralizados, y también, y muy importante, lo que justamente usted, Presidente Encargado, decía, el sector del transporte público, importantísimo. Debemos caminar hacia eso, hacia el reemplazo del transporte público en todo el Ecuador, de todo el parque automotor, unidades eléctricas eficientes, con tarifas diferenciadas, y con unos incentivos para que ésta definitivamente se convierta en una opción realizable. La categorización de los consumidores de energía dispuesta en el artículo 16 permitirá aplicar al sector medidas más eficientes y trabajar en la sustitución de procesos poco amigables con esta disposición legal. Asimismo, las instituciones competentes deben focalizar y enmarcar los esfuerzos a acciones positivas y eficientes. Consideremos que las definiciones de eficiencia energética han ido evolucionando a lo largo de los años. El último cuaderno de trabajo de la Unión Europea la define como la relación entre la producción de un rendimiento, servicio, bien o energía, y el gasto de energía. En la forma más básica, si se trata de ahorro de energía, como la disminución del consumo de energía, pero también nos referimos a no disminuir la calidad, por supuesto, la productividad, la seguridad de las personas, la seguridad física de las personas, pero con menor impacto ambiental y, sobre todo, con mucha responsabilidad. Está claro, y los invito a considerar, que los beneficios de los aumentos en eficiencia energética van desde la reducción de las necesidades de inversión en infraestructura energética, en el uso de combustibles fósiles, el aumento de la competitividad y, sobre todo, los impactos sobre el medio ambiente global, ya que el uso de la energía es el principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero. La ley, señoras legisladores, hace una parte, nos brinda un marco y deja las reglas claras. Pero estamos obligados, a pesar más allá de la ley, a que el cambio de concepción del uso de la energía debe venir desde la educación. ¿Y por qué? Si bien es cierto, algunos cambios sí se están dando con avances tecnológicos que están a la vuelta de la esquina, no es menos cierto que la inversión en educación y formación es fundamental para la generación de impactos. Si cambiamos la cabeza de nuestros niños, vamos a cambiar absolutamente nuestro futuro. El uso inteligente de la energía es un valor que se puede enseñar desde los primeros años para generar en los más jóvenes una conciencia ciudadana que les durará toda la vida. Los conocimientos que se adquieren en la infancia forjan una actitud decisiva en el futuro. Incluir, por ejemplo, dentro de la malla curricular, de la malla educativa escolar, proyectos orientados a la eficiencia energética nos pondrían en vanguardia con los niños, conscientes de la importancia de la energía y del medio ambiente. La idea es que, junto a los niños, sensibilicemos y motivemos a los padres y a través de ellos, llevar mensajes de que las condiciones de las instalaciones eléctricas en sus viviendas y su correcto uso son prioridad junto a la búsqueda de un mayor uso de energías limpias. El proyecto de ley de eficiencia energética está en construcción y rescato que se trata de una iniciativa trascendental para la modernización de nuestros procesos. Le queda un minuto, señora licenciada. Efectivamente, ni la política de seguridad energética ni las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser resueltas por un solo país. Sin embargo, ecuatorianos, los insto a cumplir con nuestro compromiso, con el de nosotros, con la vida y con el futuro del Ecuador y del planeta. Muchas gracias, compañeros legisladores. Gracias.